Todos están trabajando en pos del Día de la Tierra porque hablábamos de generar conciencia y cuidado de nuestro planeta o maneras de mejorar nuestro vínculo con el medio ambiente y en este caso vamos a hablar no solamente de mejorar el vínculo con el medio ambiente sino también con la agricultura, esa agricultura sustentable que es uno de los proyectos que enorgullece a muchas empresas y en este caso particular a la gente de McCain por eso vamos a hablar con Micaela Huberti, gerenta de sustentabilidad para la TAM de McCain Micaela, muy buenas tardes, Patricia Melgarejo y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿todo bien? Todo bien, gracias por atendernos No, gracias por invitarme Decime No, no, gracias por invitarme, gracias a ustedes, estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando Y sinceramente te convocamos porque uno de los temas más preocupantes en nuestro país es el uso de la tierra El cambio en las prácticas sustentables en la agricultura Y cuando lo hacemos bien, ustedes dicen cuidamos las tierras de nuestras papitas, ¿es así? Sí, a ver, como bien hablabas vos, la tierra es un recurso limitado, valioso, precioso Que a la empresa actual, digamos, le conviene, por decir así, tenerlo a su favor en el sentido de potenciarlo Porque nuestros recursos, nuestros insumos salen del campo Entonces, es una estrategia que las empresas debemos empezar a utilizar Más que nada, obviamente por un beneficio, digamos, de acceder a un insumo Pero obviamente es un recurso que tenemos que cuidar Porque la viabilidad de nuestra operación depende del propio suelo Está claro que la tierra es tu fuente de producción Es la tierra, mi fuente de producción A la vez de estar sumergida en un ecosistema Que no es solamente mío Sino que es de una comunidad que lo vive Y un ecosistema es un ecosistema justamente cuando todas las subpartes del mismo Traccionan y funcionan de manera fluida Entonces, utilizar... ¿No decíamos utilizar qué? No, utilizar las prácticas Ahora, si querés, yo te cuento un poquitito Pero cuando uno habla de agricultura sustentable De lo que está hablando es de garantizar una productividad del suelo Ya sea para una producción, no importa si industrial o no Sino la productividad de tener vida en un suelo Y que sea un suelo que se pueda utilizar y aprovechar Desde un lado, o con una visión a futuro No una visión cortoplacista Entonces, asegurarnos que esa tierra que yo utilizo Justamente para generar alimento Que es básicamente por lo que también necesitamos muchísimo a la tierra Pueda seguir por el largo de los años No una temporada o una visión como más a corto Justamente eso quería llegar Justamente eso quería llegar Ustedes empezaron a trabajar con el concepto de agricultura sustentable Que genera buenas prácticas, que genera una base Pero era un plazo que tenía que ser superado Y en esa superación empieza el concepto de agricultura regenerativa Exactamente, a ver, la agricultura regenerativa en realidad Es una herramienta global, por decir así No es de McCain, sino que es una herramienta global Que viene a suplantar el término quizás de agricultura sustentable Porque es un paliativo para el cambio climático Es utilizar el suelo como captador de carbono Justamente para contrarrestar el efecto de la emisión de combustibles fósiles Que eso va por otro lado quizás, ¿no? Pero la idea es utilizar el suelo como sumidero de carbono Entonces la agricultura regenerativa es un pasito más de la agricultura sustentable Para mi forma de ver Es una herramienta que se utiliza para englobar el problema del cambio climático Con una solución en el suelo Qué importante, ¿no, Melga? Sí, justamente Y yo te iba a preguntar, Micaela Algunas de esas prácticas, de esas buenas prácticas Que se han comenzado a utilizar para plasmar justamente esta agricultura regenerativa Algunas de las prácticas, mira Particularmente yo soy gerenta de Latinoamérica Y lo que veo en nuestro campo es Hay un montón de conocimiento en nuestra región Y hay muchísimas buenas prácticas No sé, hablo desde hasta una rotación de cultivo Hasta la utilización eficiente de un fertilizante Ya con, digamos, esas prácticas que quizás en nuestra región Se vienen utilizando hace un montón de tiempo Y que no están englobadas en un marco de agricultura regenerativa Pero lo que la agricultura regenerativa viene a decirles es Tratemos con este ABC de prácticas a nuestro suelo Para asegurarnos no solamente una productividad a largo plazo Sino para utilizarlo como aliado para la contrarrestación De este balance del carbono Utilizar el suelo para que capte carbono Un suelo fértil capta más carbono De alguna manera es como retomar esos saberes Que, porque vos decís, eran algunas cuestiones que se estaban utilizando Son como unos saberes casi ancestrales Que tal vez, bueno, por tecnología o por lo que fuere Se habían dejado de lado Pero que en realidad siempre fueron eficaces y eficientes Exactamente Como decís vos, tratar bien a la tierra Tratarla desde una manera de conservar la vida que alberga Con prácticas, obviamente, específicas de cada región En donde cada uno sabrá cuáles pueden llegar a ser Porque hay un mapa de buenas prácticas para suelo y para la agricultura Pero ese concepto que quizás a veces en la vorágine De producir, producir, producir y ser rentable Y etcétera, que es una problemática a nivel global Porque la demanda de alimentos es muchísima Obviamente porque cada vez somos más personas también Entonces esa demanda de, entre comillas De exigirle por demás al suelo Lo único que termina haciendo es agotándolo Y si un suelo está agotado Digamos, teniendo un panorama completo Que es que sabemos que cada vez tenemos Más pérdidas de ecosistemas por incendios Por deforestación Hay un montón, digamos, de problemáticas Que llevan a un cambio climático Pero sí, los que tenemos acceso a tratar al suelo Bueno, lo vamos a tratar de la mejor manera Justamente para tenerlo como aliado Y para garantizar su vida a lo largo del tiempo ¿No? Claro La zona en que ustedes más tienen sus cultivos Es la zona de Mar del Plata, ¿verdad? Que es tradicionalmente de las mejores papas Exacto Nosotros, la zona papera, digamos Nosotros tenemos la planta en Balcarce Y obviamente en ese triángulo Que tiene que ver con Balcarce Mar del Plata Tenemos a toda la zona, digamos De agricultura Que obviamente tiene producción para la planta Y acá la gran pregunta también es ¿Ustedes se proveen solo de producción propia O trabajan con algunos productores de la zona? Nosotros trabajamos en conjunto con los productores de la zona También tenemos obviamente producción propia Hay un poco una mezcla Por eso la pregunta iba Hacia cómo llegan al productor de la zona Cómo le inculcan Cómo trabajan con el productor Bueno, es un trabajo diario Hay productores que obviamente tienen muchísimos años De la mano de McCain Hay una política que nosotros tenemos a nivel McCain es una empresa canadiense Tiene una política de sustentabilidad global muy fuerte Que a través de, digamos, de diferentes mecanismos Llevamos a la región Y en la región tenemos un equipo de agrónomos Que trabajan codo a codo con los productores Para capitalizar las buenas prácticas que tienen Que como les comentaba antes A veces uno ya hace buenas prácticas Y no lo sabe, que se llaman Que son prácticas de agricultura regenerativa Y a la vez, por qué no Benchmarquear o proponer modelos De trato hacia el suelo potenciadores Ese es el trabajo que hacemos a diario Para de alguna manera elevar el estándar Del trato hacia el suelo con nuestros productores Y obviamente con la producción propia también Y de ahí que entiendan que, como dicen ustedes Cuidamos lo que nos hace bien Cuidamos la tierra de nuestras papitas, ¿no? Exactamente Literal Micaela, ese literal es muy lindo escucharlo Porque literal es que también ustedes se comprometen con la tierra Y por eso han sido 100% Han sido una de las empresas que se han adherido A esta celebración del Día de la Tierra Por eso también queríamos tener el ejemplo de ustedes Porque más de uno en sus casas come esas papitas Y más de uno tiene que saber De que le está haciendo bien a la tierra Y en esta agricultura regenerativa Que es una herramienta que nos ayuda A trabajar mejor Y por esa fuente de producción que hablábamos Que es la tierra de Mar de Plata De Balcarce en este caso Pero es la tierra que le da la producción a ustedes, ¿no? Exacto Es un producto nacional Tan noble como una papa Que sale de un suelo Que es completamente estudiado Tratado Y que está involucrado en algo Que es muchísimo mayor a nosotros mismos Que es hacernos cargo De lo que generamos Y que la realidad es que No porque yo sea La gerenta de sustentabilidad de McCain Pero es un montón lo que se hace En materia de sustentabilidad Porque queremos dar este mensaje De que la sustentabilidad de nuestra empresa Está en nuestras raíces Y nuestras raíces Como digo ahora, literal Están sumergidas en el suelo A través de este alimento tan noble Que tiene un montón de propiedades A nivel nutricional Pero también queremos dejar este mensaje De que tratar bien al suelo Es tratar al origen de la vida Básicamente Exactamente Cuidar nuestra tierra Como lo decía la Pachamama Micaela, muchísimas gracias por el tiempo Nos estamos hablando Y tengas buena semana Igualmente Chau chau Hasta luego Y era Micaela Huberti Gerenta de sustentabilidad Para la TAN de McCain Que nos contaba Esto de Esto de Esto de